Hola, bienvenidos a todos al resumen y el backstage de Septiembre Explosivo 2013. Muy bueno, estamos acá en el Auditorio Mayor de Cita con la Vida, en Buchardo 865, donde estamos hoy viviendo el Encuentro Nacional de Jóvenes de las Iglesias de Cita con la Vida, ¿no es cierto? Los invitamos a que puedan hacerlo a través de Facebook, de Twitter, subiendo tus fotos, tu comentario, y tenemos un hashtag que es Septiembre Explosivo, la mayúscula en la S y la E, en la letra E. Exactamente, así que bueno, los invitamos a que puedan estar participando. Muy bien, muy bien, bueno, entonces pasamos a ver el resumen que ahora mismo se lo mostramos y lo encontramos al final, por supuesto. Obviamente. Subtitulado por Jnkoil 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 Subtitulado por Jnkoil